Yo todos los días acudo al juzgado y he visto muchas anormalidades, sino en este tiempo de pandemia, sino siempre ha sido así. Y todo esto consiste en la falta de personal, los equipos también. Más que nada, desde el año que será 2012, el juzgado primero de lo familiar ha manejado un rezago totalmente que hace que el justiciable sea quien pague los platos rotos, ¿verdad? Uno como abogado hace su parte, pero no podemos hacerlo todos sin las autoridades. Lo que hace que este juicio de guardia y custodia, pues obviamente se siga retrasando quizás hasta otros dos años más. Hay que ser sinceros, yo como siempre he dicho, acá hay mucho de que si tú me das, yo me muevo y si no, no. Y lamentablemente ese juez no es la primera vez, ese juez trabaja en sí con abogados de lo que es tu contrario y el que se moche con él, él sigue el caso. Siempre te dice que, siempre te ponen puros pretextos. Yo hablé con él personalmente una vez y le dije, mire, usted se debe poner en mi posición de que yo tengo que ver a mis hijas, o sea, la convivencia él ya la dictó, pero no la ha ejercido, o sea, no le ha dicho nada, ahora sí que al contrario de decirle, oye, ¿sabes qué? Preséntate o algo, o sea, no. ¿Y cuándo? Desde hace un año y medio y no, y o sea, y él no, pues yo creo que como no le interesa, pues, y de hecho no le interesa, pues, o sea, es lo que quiere, es dinero. Pero...